Sin lugar a dudas, Pablo Emilio Escobar Gaviria y Joaquín Guzmán Loera han sido los narcotraficantes más reconocidos de los últimos años. Pero en base a su historial criminal, ¿quién fue el capo de capos? ¿Quién fue el narcotraficante más poderoso del mundo? Pablo Escobar nació humildemente en Río Negro, Colombia. Tenía seis hermanos. Su abuelo fue contrabandista de whisky, su padre agricultor y su madre maestra de colegio. Escobar y su como Gonzalo vendían dulces y daban préstamos a bajos intereses en la escuela. Comenzó a realizar contrabando de tabaco, alcohol y electrodomésticos para Alfredo Gómez López alias El Padrino. Ya como máximo jefe, logró acumular una fortuna de más de 30 mil millones de dólares, ser senador de la república, tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. Controlaba cerca del 50% del tráfico mundial y su cártel de Medellín ganó cerca de 10 billones de dólares al año. Logró arrodillar al gobierno colombiano a base de bombazos y muerte. Construyó su propia cárcel, la catedral. Sin embargo, luego de su guerra contra el cartel de Cali y luego contra los Pepes, moriría en la miseria y sin poder. El Chapo Guzmán nació humildemente en la tuna Sinaloa, México. Tuvo nueve hermanos. Su padre fue muy violento. A los 15 años, comenzó con la siembra de droga. Se integró al cartel de Guadalajara bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino. Ya como máximo jefe, logró acumular una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Su organización controló más del 80% del tráfico mundial. El cártel de Sinaloa ganaba más de 50 billones de dólares por año. El Chapo logró someter a todo México a base de violencia y corrupción. Bajo la pregunta ¿Quién tuvo más poder? La respuesta es Pablo Escobar, pues nunca fue extraditado. Arrodilló al Estado colombiano y para darle baja se necesitó la unión del cartel de Cali, los paramilitares, la policía colombiana, el ejército colombiano, la CIA y la DEA. Por esas razones, Pablo Escobar es el verdadero capo de capos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!